¿Qué pasa con Irvin Chucky? ¿Qué pasa con Irvin Chucky? No queremos perderlo. ¿Qué pasa con Irvin Chucky? ¿Qué pasa con Irvin Chucky? No queremos tener un plan B preparado, añadió Lozano, joven promesa mexicano, foto, AFP. Asimismo, el medio holandés informó que el Everton, Manchester United y el Barcelona son algunos de los equipos que habrían mostrado interés en hacerse de los servicios del mexicano. En esta nota, Fútbol PSV, Indoven, Marc Bambo, Melirvin, Chucky, Lozano, Eredivisie.